Muy buenas amigos de youtube, hoy nos vemos en un nuevo video de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, continuamos en la historia de Link, vamos a la batalla de la fortaleza de Atelia a ver que nos sucede ahí, nivel reunido de 47, Link tenemos un nivel 60, Zelda le hemos pasado esos dos niveles que nos faltaban para llegar a ese nivel 47 y Impa que será nuestro tercer componente del equipo y que me gusta mucho el personaje de Impa como está tratado en el juego, le hemos subido también a nivel 48, es la variable, podemos cambiar a cualquiera de los otros personajes que tenemos, que tenemos un mundo ahora mismo, podemos cambiar por cualquiera de los que tenemos disponibles, pero cogemos a Impa, no voy a coger ningún plato, de momento no recogí ningún plato en las misiones, así que vamos a marchar a ver que nos encontramos en esta misión de la historia de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Y llegando así que supuestamente es star- sharp, me sé muy difícil BC, que es la zona de la creolla, por que nosotros participemos en la rueda de nuestra độ de Atelia, que es muy bien que todas las chavales, que es tan 없습니다, que podían quedar Algunas veces quienes se preocupaban con un propiedad que están grabados muy carteros, a las chavales savezidades, a ti iria tomar sin cumplir los que no hacemos un pool hacer, lesumobé comenzamos a explorar, ya que tenemos la displayed con la zona del cataclismo, riding usada en la Link y los demás dejaron el bastión de Akala y partieron en dirección a la fortaleza de Jatelia. ¿Quién se ocuparía de atajar el incesante asalto a la llanura de Hyrule perpetrado por los guardianes del castillo? Jatelia. No, Jatelia. Jatelia. Ha dicho Zelda. Vandavoris. Parece una pesadilla. Nuestro deber, precisamente, es acabar con ella. Pero, ¿cómo hacer frente a eso? Gracias a tu inestimable ayuda, todavía sigo con vida y soy capaz de pilotar a la Boris. No hay nada que pueda con nosotras. Tienes razón. Así me gusta. Entonces, allá vamos. Dame la mano y no te sueltes. Sí. Batalla de la fortaleza de Jatelia. Bueno, empezamos a dar fuertes. Bueno, empezamos a dar fuertes. Son siete. Damos la vuelta, que está detrás nuestro. Más guardianes. Te da la vuelta, rápido. ¿Vale? Vamos a dar ruedas. Vamos a dar ruedas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay más? ¿Vamos guardianes? ¿Vale? No. Vale. Por supuesto. Ahí vamos. Vale. Me dicen muchos enemigos. 30.000. Bueno, vamos a pisotear cabezas. Vamos a venir. Por supuesto. Uy, hay un montón. Está muy feo como saltan, la verdad. Pero bueno. Es asumir. Allá voy. Me lo ponen delante. Y se me lo ponen delante. Oh, esta montañita a la izquierda tenemos unos cuantos. No puedo hacer la barrera. La carga, sí. Voy por la mitad. Si gano, no hubiera puesto esta cantidad de enemigos. Pero el invocatis este no puede durarme tanto, ¿no? Esta cantidad de enemigos en el... En el brezo da igual. Nos habría costado un mundo, ¿eh? No paso por ahí. Tienes que ver el mapa. Quedan 3 minutos. Pues no, hoy sobra de tiempo tampoco, ¿eh? La ya me está avisando que voy por la mitad. Voy por la mitad de tiempo. Y me queda la mitad. Bueno, ahora empieza a aparecer mucha más gente. Por supuesto. Sí, yo creo que lo que más renta es hacer cargas. Ahí sí. Petarré a ver, porque me lleva un montón de gente. Vamos a hacer el disparado. Tengo los cielos... Y la tierra. Venga. Dos minutos y cincuenta. Vaya, 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 vaya. ¡Vaya! Tres minutos. Tres. Tres. ¡Palta tiempo, eh! ¡Está bueno de arroyo! ¡Vamos! 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 ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira la carga! ¡No tengo! ¡No tengo carga! ¡Ya está! ¡Perfecto! No me ha sobrado tiempo. Soy valiente por el que estás a mi lado, Urbosa. Y ahora acabemos con los guardianes. Vale, pues hemos hecho esta primera parte de la misión. Seis minutos clavados, casi, casi. Muchas rupias. Estábamos muy escasos de rupias porque he ido mejorando las armas y... Y el nivel de algún personaje, como he dicho antes. Hyrule está quedando fatal, eh. Están rodeando. ¡Ostras! Esto es como el Juego de Tronos. Se han levantado los cadáveres. ¡Qué bueno! Son tercos como ellos solos. Urbosa. Hemos llegado muy lejos. No podemos rendirnos. La determinación del Asquerudo corre por tus venas, eh. ¡Por metas! No! Oh! ¡Qué bueno! ¡Tienen los cuatro! Qué bueno, ¿eh? El castillo de Hyrule. Mientras tanto, el escuadrón de Link aprovechó el camino que había abierto Urbosa y llegó a la fortaleza de Hattelia para enfrentarse a los enemigos que la asediaban. ¡Vamos! Alteza, nos adentramos al territorio de Progresón. No intentéis convencerme de que no nos acompañe. Me ayudan a las tropas. Voy a hacer el pueblo emplateado y sus unidades para salvar a los Capitanes. Voy a coger manzanitas porque aquí nos van a costar las cosas bastante. Venga, uno menos. ¡Buah! El mapa está súper reventado. Vale. Vamos, reservas. Venga, así vamos a hacerla a ella misma. A ella. Y a Impa. Venga. 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 El cajón. Toma caja. Toma caja. Toma caja. Toma caja. Venga. Vale. Te paper se me está принципе. Nosotraca. Toma caja. Poco a caja. Vamos. Pero vamos. Me da mucho gusto. Vamos a ir montando la66da. ¡No! ¡No le da mal! ¡Aquí! Bueno, aquí es una caja. Wow. Se ha pasado por provocarlo. Está dando, ¿eh? No, no. A ver si... Ahí está. Ok. Ahora vienen a quitarme la gloria a estas dos. No veo nada. No, no. Había sido buena idea ponerse un plato ya. Creo que en la próxima misión me pongo un plato. Es que viene este. Bastante león ha caído, pero tengo el móvil en este grande. No, no. No lo hagas. No puedo... No, no puedo... No hay miedo. No es laшая. No lo voy a pasar. No. No, no lo voy a pasar. No. No. No, 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 no. No sé ni por dónde seguir. ¡Oh, guardián! ¡Ostras! ¡Oh, guardián! ¡Oh, guardián! ¡Oh, guardián! ¡Oh, guardián! Madre mía Así me deja arrebatar Madre mía Qué difícil Manzanas, cógelas En el peor momento Es el momento De vuestro fin No estás contando Y eso con el del rayo Ya no tengo suficiente Despertar los poderes de la celda Buah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Altesta! ¡Ah! ¡Li! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Ah? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya mata Zelda! ¡Venga uno! ¡Veza el otro! ¡Vamos! 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 No hay nada más Muy rápido, voy a intentar primero eliminar a los enemigos que me quedan de esto, porque tengo que coger esos 4 puntos, pero luego me aparece la ira de fuego, la ira de rayo otra vez, de Ganon, y la de viento. Normalmente mando a Zelda aquí. ¡Wow, que me lo mata! Vale, este es uno. Vale, ahora vamos a hacer otra cosa. A Link. No. A Link, lo mando aquí. ¿Qué hace Zelda? ¿Qué hace Zelda? Ahí. ¡Es mi turno! ¿Karimpa? Sí, a Zelda no sé por qué se ha movido, de verdad. No. No. Rayo no, porque el rayo es el rayo, no va a ser poco Está muerto todavía ¡Ah! ¡No te paréis! ¡Ahora! ¡Imán! ¡Así funciona! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Penguania! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Vale, estamos con Zelda Le damos la orden a Impa de que vaya aquí, guardián de hielo Y ya estamos con Link ¡Fuerte! 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 ¡Foerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, tío! Un lagartos estos Este es el ultimo punto Vale, ahora, me equivoco, ahora mandamos a Impa Aquí La celda Aquí Y a Link lo cogemos El Link contra el centaleón A ver, celda Que estundo, tío Celda, tú con Prunea Y Impa Con Prunea ¡Ah! 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 en talidad en blanco todavía está en esto es que mucho y suerte que he eliminado a estos guardianes de aquí si elimino a este y elimino y saltan este que es un guardian normal llegan hasta aquí tenemos la victoria ahí está vale, la ira de Garon ha caído ahora tiene que aparecer la ira de vale la limpa viene de nosotros vale, ya estamos cerca ahí me viene de viento al brazo ahí viene otra parte de Zunga la aliento, la aliento nunca da problemas y espera de cara de problemas Ya Una energía de pruneada Bien Bien Impa, bien 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 Y ahora que Vamos Nos queda Digo Así a la linker y el pobre Bien 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 ¿Por qué se quedan aquí ellas? Ni tu corazón Una manzana Una manzana Y va fuerte No fastidies tío Madre mía que tensión Sí No Si bien está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 extremis ahí madre mía qué misión lanza lisa reforzada por la rupia por lo que hemos hecho soldados prestadme atención un momento ahora que gano en el cataclismo ha despertado nos enfrentamos a un obstáculo casi inabarcable pero os pido que no os rindáis y que no perdáis la esperanza debemos resistir hirule cuenta con las bestias divinas y los elegidos y con la espada destructora del mal y también tenemos valientes soldados como vosotros os ruego que avancéis a mi lado os prometo que con este poder detendré el cataclismo llegamos empezamos por la fortaleza de hatelia luchamos por hirule y por sus habitantes y ¿De qué querías hablar? ¿De qué querías hablar? ¡Otra vez! ¿Eh? ¿De qué querías hablar? ¿De qué querías hablar? Maestro Kog, líder del Clan Giga, líder superior del Clan Giga que suele dejar el combate en manos de sus esbirros mientras él se ha hecha siesta. A pesar de esto su clan parece dispuesto a seguirlo hasta el final y él colaborará con el ejército de Hyrule para vengar a sus camaradas caídos. Tiene una pasada arriba. Dos puntos de celda. La verdad es que es una pasada el mapa en la gente de puntos que tiene. Batea por la meseta de los albores. Cuatro personajes podemos tener ahí. Bueno, pues entonces vamos a prepararlos bien para estar preparados para esa fase. Como ya hemos visto que en esta nos ha costado bastante. Ya les digo, he tenido que repetir dos veces esa segunda parte porque al final siempre en la fortaleza de Hatelia la invadían y nunca había llegado hasta, bueno, no había llegado al punto en que el guardián maléfico pensaba que se iba a quedar en la meseta y no iba a ir a atacar. Y cuando he visto que atacaba pues he tenido que jugármela y luchar contra los tres hasta la ida. Ya habéis visto, me he pasado con Link y no sé si quedaban tres coacciones o cuatro. Y me la jugaba bastante a que repetir la misión. Pero ha salido y por fin y así pues seguiremos la historia. Espero os ha gustado este vídeo. Si os ha gustado darle like y suscribiros al canal para más. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!